Alejandro Palacio Lata mi corazón cada vez que siento una sensación De que está muy cerca de mi mi amor es lo que yo sueño, sueño Lata mi corazón cada vez que siento una sensación De que está muy cerca de mi mi amor es lo que yo sueño Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Esta noche es pa' gozar y paparrander Me gusta Y los paparranderos son Coco Jaramillo y Fabián Juliao A beber Oye, tío Julito, ¿y dónde dejaste a Alburrito Catalán? Bueno, ¿y dónde está mi gente que le gusta el vallenato futurista? Oye, compadre Y hágame el pase del mañanero Ese es el que arregla la frecuencia cardíaca Y si tú quieres magia, yo te la voy a dar Si tú quieres terrenura, yo te la puedo dar Sabes que todo lo que yo quiero en este mundo eres tú Mi corazón se me estremece, me empieza la taquica de amarse Pum, 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 pum Sabara, cuti, vidi, balma, cuti, bal, sabara, cuti, balma Darte mi corazón cada vez que siento la sensación De que está bien cerca de mí, mi amor, es lo que yo sueño Y este corazoncito, no te lo quitan de mí Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más Mi corazón es tuyo, tuyo, no necesito nadie más ¡Oba! El Garco José Maya Dos Andelos ¡Ya voy yo! ¡Recoto! ¡Gracias!